áfrica es un continente lleno de tradiciones y de esfuerzo su voz múltiple distinta deja sobrecogido a quien decide escucharla ese es el punto de arranque de la áfrica contemporánea un continente sumido en la hambruna o en las guerras civiles cuba y áfrica están unidas desde la trata de esclavos que trajo por la fuerza a más de un millón de nativos que intervinieron en la creación de nuestra identidad hemos forjado durante siglos una fuerte relación se han construido vínculos políticos muy sólidos que nos han llevado a establecer relaciones diplomáticas con los 55 estados miembros de la unión africana más de 350 mil cubanos participaron en las campañas internacionalistas en ese continente y miles de cooperantes civiles han mantenido su presencia allí decisiva ha sido la participación de los gran menses habitantes de esta tierra oriental participaron en la guerra de liberación que se libró en ese continente y especialmente protagonizaron la hazaña de can gamba luego exponentes de varios sectores se han sumado a la ayuda solidaria la salud pública ha sido la misión cubana de mayor impacto en esas tierras hoy 494 colaboradores gran menses prestan sus servicios en 37 naciones africanas cuba y áfrica rigen sus relaciones sobre la base de las normas del derecho internacional respetando la soberanía y autodeterminación de los estados con ese continente hemos logrado afinidades en las cuales va nuestra amistad y solidaridad desde gran marcelia maría reyes casate sistema informativo de la televisión cubana